¡Suscríbete! Pero por otro tema Pero no te hagas el pícaro Horacio No te hagas el pícaro Horacio Estás mintiendo No mientas vos Horacio No mientas vos Hay 40 castigos Bueno yo también tengo 40 ¿Te crees que ese es el inventor del pecho de Vigo? ¿Alguien se le dijo algo? Sí señor Mentiras Y no hablaban bien del ferro de Vigol en ese momento Y se la pasaban diciendo que era un equipo aburrido Porque le molestaba Porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona Hombre lo vas a decir que no es verdad Yo te voy a decir esto Yo tengo opinión propia Yo también tengo opinión propia Propia mi opinión A nadie Yo también tengo opinión propia 15 años Pará cachito No paro nada No paro Son mentirosos ¿Quién te cree que sos? Mentirosos El dueño de la verdad Son mentirosos Callate Preguntale a todos los tipos Payaso mediante No tengas el cachero Callate un poco Andá a actuar otro lado Andá a actuar otro lado No mientas Yo trabajé en el por 80 también A nadie se le mintió En 15 años No trabajé en el por 80 No importa donde trabajaste No importa En Clarín En 15 años que fue jefe en Clarín Nadie se le corrigió la nota No está bien A nadie No a nadie No mientas No vos no corregías peleas de boxeo Horacio dale Dejame de bromar Horacio dale No hablemos más No aclaremos que oscurece Horacio Te voy a decir lo siguiente Te pido por favor que no mientas Bueno dale Porque me estás ofendiendo mi honor No te estoy ofendiendo No te lo permito Vos sabés perfectamente No mientas Un grupo que apoyaba a Minuti Y un grupo que apoyaba a Bilardo A mi no me importa En Clarín no se le tocó una línea A nadie nunca Bueno Así que no mientas Habría autocensura entonces No mientas Se censuraría Vos te censuraría solo No yo no comenté a la selección Solo No te preocupes Claro No comenté a la selección Claro No me tocaba No me tocaba Si nadie empezaba a laburar Claro por eso Tranquila Pero no mientas Volviendo al caso Pero voy Pero no 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 vuelvo al caso Momentito En esa época Con el bilardismo Y con el menotismo Había ideologías Esto que estás marcando Diferencias futbolísticas Los que estaban de una manera Embanderados con Menotti No veían nada bueno El equipo de Bilardo Y viceversa No era solamente lo de Menotti Eso pasaba Y los técnicos Consideraban enemigos A periodistas A él lo consideraba enemigo La gente del bilardismo Y a gente del bilardismo Lo consideraba enemigo Menotti Yo estuve en una conferencia de prensa De Menotti Y echó a Adrián Paenza de la conferencia Por ejemplo Porque decía que no era periodista Existía